tú dijiste algo que nosotros subimos a las personas que nos acompañan en instagram pueden verlo en los stories donde también está taggeado roberto nos falta entrenar esa parte nos falta porque es un entrenamiento porque caemos en estos automatismos y vivimos tan desconectados de nosotros y nuestro entorno además este tipo de prácticas yo recomiendo que se hagan al menos una vez a la semana porque es un entrenamiento no podemos esperar a que nos surja el sentimiento de amor incondicional por un animal por una planta por una persona me caiga bien o mal es un entrenamiento como todo y como dije en la publicación a través de este tipo de prácticas para mí me abrió me abrió otra percepción me ayuda a lidiar con esos sentimientos que a veces surgen porque con tanto claro scrolling con tanto contacto con las redes sociales no sé si se han dado cuenta pero a veces surgen emociones estamos constantemente sintiendo emociones tanto de rechazo tanto de envidia tanto de competitividad tanto de lo podía haber hecho yo no y o incluso cuando vas a publicar algo no motivar que y acordarte y tener buenos deseos antes de hacer cualquier acción no y poco a poco vamos cultivando estados la meditación de eso se trata cultivar hacernos familiar hacerlo carne si esto no implica que uno vaya como un vegetal por ahí poniendo las mejillas y que no pueda poner límites y que no sepa marcar distancias pero en términos de explorar un sentimiento mucho más armónico que nos haga sufrir mucho menos y motivarnos es maravilloso yo recuerdo uno de los retiros que estuvimos en un monasterio tibetano esta práctica que les voy a compartir ahora si quieren es bueno lo he comentado al final de la práctica de hoy es hoy durante el día con cada ser que se encuentren con cada hormiga como está pasando por aquí con cada pájaro con cada perro con cada gato digo animales porque es mucho más fácil que a las personas con las personas nos surgen muchas resistencias sí entonces hoy propongo ya que estamos este ejercicio con cada ser que se encuentren hoy deseenles que sean felices que estén en paz que puedan tener una vida satisfecha y con tranquilidad y bueno no les prometo nada no pretendo ser vendemotos no pero experimenten lo y si quieren que comenten luego si la expansión en la paz el estado armónico que uno encuentra si es algo que no tiene no tiene palabras si y es una práctica sencilla y a lo mejor es fingido pero bueno por algo tenemos que empezar no y uno se va acostumbrando a mirar a los seres de otra manera no es eso no el poder practicar hasta que nos salga de manera natural reconociendo al otro ser animal como es esto que nos va a salir más fácil al inicio que a un ser humano pero reconocer al otro ser en su en su divinidad en su en su luz en su en su en su ser como un ser único no antes de entrar en el juicio no y eso creo que como dices tú cambia cambia todo cambia la perspectiva porque dejas de ser el centro de tu película y te das cuenta y es como que tirarás ese esas murallas hacia abajo y puedas y puedas realmente ver al al otro puedes realmente ver el mundo que te rodea puedas tener este esta esta apertura humana no compasiva sabiendo que que todos pasamos estamos en la misma en la misma película entonces salir de ese pensamiento autocentrado como dices no y a mí me gustaría destacar si tengo tiempo es está muy de actualidad no sé si si te has dado cuenta esto de de yo me tengo que querer yo primero para luego dar a los demás yo 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 y está bien obviamente uno tiene que auto quererse si desarrollar un sentimiento de autocompasión de de amistad para dar al otro pero sucede una cosa el ser humano por naturaleza nunca tiene suficiente una mente desentrenada nunca tiene suficiente entonces aquí la propuesta que siempre suelo aconsejar es está muy bien uno quererse sí pero qué pasa cuando uno nunca se quiere lo suficiente nunca es el momento para dar al otro porque tú no tienes lo suficiente cuando voy a empezar a darme al otro y seguimos en ese pensamiento autocentrado de yo necesito más me tengo que querer yo y entonces la jugar con estas dos posibilidades hoy me voy a permitir querer al entorno cuando uno sale de ese pensamiento autocentrado y aprecia el amor en los demás en todos los seres se está incluyendo a sí mismo sí entonces por qué esperar a tener suficiente porque yo tengo que esperar a tener la cartera llena con 100 mil millones de dólares para poder dar una donación igual con los 10 soles que tengo ahora que estamos en perú puedo dar un sol sí porque nunca voy a tener suficiente porque si tengo 100 voy a querer mil si quiero mis si tengo mil voy a querer un millón sí entonces empezar por pequeñas acciones yo creo que es donde marca la diferencia y empezar a salirnos de ese pensamiento tan autocentrado en el que incluso todas las teorías prácticas o la gran mayoría de las prácticas psicológicas y terapéuticas están muy centradas en el yo sí y hay que abrirse para salirse cuando uno está en estrés cuando uno está con tensión cuando uno está pasando un momento de angustia un momento de sufrimiento no puede darse al otro porque es un mecanismo de defensa sí entonces la vía también para salir de estos estados es permitirse abrirse al otro aunque sea con estas acciones de una hormiga no te implica una resistencia como a mi prima o a tu madre o así como que siempre uno tiene resistencias con la familia con los amigos siempre está ahí bueno pues hazlo con una hormiga hazlo con un pajarito hazlo con un gatito hazlo con un con un perrito y poco a poco vamos suavizando si vamos soltando un poco no que tenemos sufrimos 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 mucho y justo lo que tú decías me hacía acordar que hace un tiempo estaba leyendo que cuando las personas están pasando por crisis muy fuertes en las que no pueden salir aconsejan mucho el hacer ciertas obras de caridad por ejemplo sin esperar nada a cambio o de cuidar de alguna mascota porque eso es lo que te puede abrir no abrir y entonces te saca de lo que tú has dicho es súper importante porque yo creo que hoy en día si bien es cierto hay conceptos que se entienden y que son reales desde cierta perspectiva cuando estamos en versión ego como director actor principal guionista de tu propia película el pensar no yo soy primero no te saca de ese espacio no entonces con cuidado con lo que se escucha muchas veces porque distorsiona de alguna manera la realidad en la que estamos viviendo y lo que dices tú roberto es tan importante porque si seguimos en esa película de de yo yo guionista yo productor yo que el que compro yo es imposible poder pasar esa muralla y poder poder conectar con el otro que te ayuda a conectarte contigo no poder tener esta compasión hacia el otro que te ayuda a tener esa compasión o sea es es todo lo mismo entonces es un círculo es un círculo es un círculo y hay que encontrar sobre todo la manera de salir de ese de ese escenario donde nos vemos siempre implicados como la figura principal que no estrellas importantes y el pensamiento muy autocentrado y bueno nada prácticas para hoy más allá de la práctica que hemos tenido sugerimos sugerimos o invitamos a que hagan este ejercicio solo por hoy parece que las metas pequeñas se cumplen mejor no solo por hoy y experimenten sigue por una hora durante una hora me propongo que cada animalito que me encuentre voy a hacer esto sí y poco a poco uno irá extendiendo esa práctica sí aunque sea una práctica de una hora al día o de 10 minutos o de una vez que lo hagas si lo recuerda si te traes a este momento presente y lo haces te cambia te cambia te cambia la vida de a poquito te va cambiando la vida así experimentar es lo único que nos ayuda a poder generar esa ahí donde estás tú de muchos animalitos espero que donde yo acabo de ver una mosca y dije que bonita esa mosca bien gordita bien grandecita que vueles muy muy lejos te deseo toda la paz pero no me incordies ¿no? que seas feliz que seas muy feliz y que comas todo lo que quieras comer sí